Buenos días compañeras, este plenario de delegados, si bien es en la última semana antes de comenzar el receso, nos parecía importante llevarlo a cabo, porque bueno, porque hay en primer lugar temas que están en el temario que vamos a abordar, que son importantes, que necesitamos que los delegados y delegadas manejen ciertas informaciones, pero además porque nos parece importante al terminar la primera parte del año hacer un mini balance de lo que hemos actuado y demás y de lo que se viene después del receso. Estamos atravesando en el país una de las mayores crisis que tiene tres aristas, una crisis política de los partidos patronales que nos gobiernan a nivel nacional, pero también en las provincias, una crisis, digamos, económica que hace que miles y millones de hogares caigan minuto a minuto bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia y una crisis social que se ve, digamos, se materializa en las diversas luchas que recorren el país. Si uno prende el televisor, ve que por ejemplo Jujuy sigue en un estado de lucha muy importante. Hoy, por ejemplo, tenían un acuerdo de todas las comunidades de los pueblos originarios que empieza un corte de ruta permanente sin levantar, sin dar paso a nadie hasta que caiga la reforma. O sea, empieza nuevamente una semana donde se van a recrudecer los métodos del pueblo jujeño que sale a luchar contra una reforma que es absolutamente antidemocrática, que ataca derechos de los trabajadores y trabajadoras, que le garantiza la entrega de los recursos naturales a las grandes multinacionales, dejando, digamos, garantizada la ganancia para ellos y un pasivo ambiental tremendo para todos nosotros. Y también una reforma que le garantiza al gobierno de Jujuy, al actual, pero también a los venideros, que si ganan, aunque sea con el 20% de los votos, tienen garantizada la mayoría en las legislaturas. Esto no es menor. Esto significa que esté el gobierno que esté, va a tener garantías de tener mayoría automática para votar todas sus leyes que seguramente van a ir contra los trabajadores y las trabajadoras. Me detuve en Jujuy porque entendemos que es el epicentro en este momento de las luchas que se están desarrollando en el país, pero la más importante por lo que significa, porque no es solo una huelga docente. Empezó así, pero después se transformó en otra cosa, en una pelea de todo un pueblo contra un gobierno que, con ayuda y complicidad de los convencionales del Frente de Todos, aprobaron, entre gallos y medianoche, una reforma contra todo el pueblo. También hay lucha en Misiones. Hay una huelga docente tremenda, que no la pasan en ningún lado, más que lo que ellos pueden publicar en las redes. Pero es una huelga por salario porque el norte está diezmado. O sea, si acá no nos alcanza con IPC trimestral, imaginémonos lo que es el norte. Santa Cruz viene llevando 59 días de paro llevando. O sea, una huelga también tremenda, con salarios muy por debajo de los nuestros, cuando Santa Cruz en algún momento tuvo los mejores salarios del país. Y con un ataque y una ofensiva del gobierno y de la justicia, porque en el 2017 ellos también llevaron adelante una huelga muy importante, cuando termina la huelga empieza un proceso de criminalización de la protesta social, porque en una de las acciones que hicieron, marcharon a la casa de Alicia Kirchner, que era la gobernadora, que actualmente sigue siendo la gobernadora. En ese momento Alicia Kirchner estaba acompañada por su buñada, Cristina Fernández. Las dos hacen la denuncia contra los trabajadores que fueron a movilizar a la casa y desde ese momento hasta esta parte la denuncia era, digamos, por ir a perturbar, digamos, el hogar de la señora. Pero ahora la carátula que plantea la justicia tiene un cambio rotundo que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista, porque no solo es una carátula mentirosa, sino que es una carátula que intenta banalizar la pelea de las mujeres, porque la nueva carátula plantea que hay intento de femicidio, porque las mujeres estaban adentro. Femicidio para los varones, que están imputados, que son dos, entiendo, y para las compañeras que están imputadas, que son otras dos, intento de homicidio. O sea, imaginémonos que utilizan la lucha de las mujeres para criminalizar la protesta social y para seguir sin dar respuestas a los reclamos genuinos que tienen los trabajadores. En Chubut hay huelga docente, La Rioja, Tierra del Fuego. En Chaco hay un escándalo porque hubo un femicidio que está, digamos, no es un femicidio más, sino que es un femicidio teñido por la corruptela de un gobierno y de todos los entramados que hay entre ellos donde se garantiza la impunidad. El tema es que hicieron desaparecer a esta chica que era la pareja de uno de los capitostes, digamos, de la corruptela y hay todo un pueblo movilizado. Entonces, claro está que nosotros desde Aten Capital no solo apoyamos la lucha de Jujuy, sino también denunciamos este hecho gravísimo de Chaco y decimos que este femicidio no puede quedar impune y que se tiene que llegar a la verdad de lo que pasó y responsabilizar a todos, digamos, el equipo del famoso Capitanich, que son los responsables del tremendo femicidio que ha ocurrido. Nosotros, compañeros y compañeras, entendemos que después de las elecciones el ajuste se va a profundizar, porque no hay otra posibilidad de que no sea de esa manera. El gobierno nacional acaba de hacer un pago a los usureros de la deuda externa, al Fondo Monetario Internacional, de 2.700 millones de dólares. ¿Cuándo? No hay plata para salarios, no hay plata para jubilaciones, se caen las escuelas a pedazos y los hospitales no tienen ni una curita. O sea, van a seguir pagando la deuda, van a seguir profundizando el acuerdo con el Fondo Monetario y esto significa profundizar el ajuste que llevan adelante. Por supuesto que una de las vías o de las herramientas que usan para aplicar el ajuste es la inflación. Vamos a tener un año con una inflación superior al 140%. No lo decimos nosotros, lo dicen los propios analistas económicos del gobierno y de la derecha. O sea, es una situación muy compleja esta, porque eso significa que el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras está totalmente pulverizado. Y lo que muestra Jujuy es que puede haber un hecho de la realidad cuando todo venía, parecía en una tensa calma, que hace, digamos, generar una cosa impresionante. Tenemos que estar alertas porque lo de Jujuy se puede repetir en otros lugares y tenemos que estar preparados para intervenir como sindicato, como una conducción que nos llamamos, digamos, combativa, que nos llamamos de representación de los trabajadores y de sus problemáticas. Tenemos que estar preparados para intervenir en esas situaciones. Por eso queremos, digamos, poner en valor el hecho de que Aten Capital haya definido viajar a Jujuy porque pudimos hacer un trabajo muy importante allí con la compañera Yasmín. En toda esta situación nacional, la burocracia sindical sigue cumpliendo su nefasto rol, que es entregar todas las condiciones. Son, digamos, los cómplices de que no haya existido un paro nacional para que gane Jujuy, pero tampoco para que ganemos contra la inflación. Entonces, cada vez estamos peor los trabajadores y las trabajadoras. Y las burocracias están organizando todo para acompañar la fórmula Masa Rossi y garantizarle a los gobiernos, al nacional, pero también a los provinciales, que ponen a los sindicatos a favor de que todo se desarrolle en los marcos de la normalidad y que no exista plan de lucha. En Neuquén no es muy distinto a lo que está pasando a nivel nacional. Aquí hay una realidad que es que la elección ya fue, la provincial, entonces estamos en la transición que viene, digamos, con acuerdos entre los que se van y los que entran en muchas cosas, en las fundamentales, pero también viene con peleas y codazos por, digamos, algunas cuestiones. Por ejemplo, voy a nombrar dos. Pase a planta. Hay un escándalo con el pase a planta porque fue acordado entre el MPN y los sectores de la burocracia como quintriqueo, dejando afuera algunos que no son los del palo, digamos, y entonces puede haber un reclamo genuino de un sector de trabajadores que diga si pasan dos mil, ¿por qué no pasamos los dos mil seiscientos? La otra cuestión de los codazos tiene que ver con la remoción, digamos, del titular de Calvo. Esto también es una definición de Rolando Figueroa, que acaba, digamos, que pronto va a ser el próximo gobernador y que empieza a poner en los lugares claves a sus pollos, ¿no? Y entonces este movimiento también genera codazos entre los que se van y los que entran. En los puntos gruesos ellos tienen acuerdo. En el primer punto que tienen todos acuerdo es en seguir entregando los recursos a las multinacionales y garantizarle a las multinacionales grandes ganancias mientras sigue avanzando la pobreza y la miseria. Están de acuerdo que tiene que avanzar el ajuste en la provincia de Neuquén. Por eso, solayadamente, timoratamente, empiezan a decir acá el problema es el IPC. Ustedes lo han escuchado. Dicen, vamos a garantizarlo, pero la verdad es que cada vez que tenemos que pagar el IPC son millones y millones que generan en las cuentas públicas un problema, ¿sí? Juntos hacen la campaña para demostrar que el instituto está muy mal, que sí lo está, pero no porque, digamos, porque los responsables seamos los trabajadores porque nos jubilamos a los 52 o con el 80% móvil. Está muy mal porque por más de una década se robaron absolutamente todos los aportes y contribuciones patronales que debían hacer. Entonces, claro, está que lo vaciaron y hoy falta plata para pagar las jubilaciones. Están de acuerdo los salientes y los entrantes con seguir avanzando con la aplicación de la reforma educativa, ¿sí? Que es educativa, laboral y previsional. Por lo tanto, quieren avanzar en quitarnos derechos. Y aquí un pequeño paréntesis. En el interior vienen intentando meter con todo lo que todavía en la capital no pudieron, ¿sí? Que es la reubicación de los compañeros y compañeras de media, que es esto de las nuevas nomenclaturas, que es que tuvieron que renunciar a un bloque de horas o a bloques de horas porque si no se pasaban con las horas estas de trabajo, ¿cómo es que se llaman? ¿Cómo? Esa, las horas de articulación, perdón, se me fue el concepto. Y en el interior lo que ya empieza a pasar es que los compañeros, algunos desde abril no cobran. Hicieron las reubicaciones, todo, y no les pagan el salario porque hay un problema administrativo complejo y las horas de articulación tampoco se las están pagando. Entonces, tuvieron que renunciar a un bloque de horas por las famosas horas de articulación, las están trabajando y no se las están pagando. Entonces, ustedes ven a los vocales que viajan de acá para allá, están viajando para ordenar la tropa, para ver cómo siguen aplicando con el mejor, el menor ruido y el menor reclamo posible. Los dos gobiernos, tanto el entrante como el saliente, tienen un acuerdo también en perseguir y castigar a los trabajadores de la educación particularmente. Y para ello vienen aplicando toda una política de sumarios y ahora con la nueva herramienta que tienen de las dispensas. Entonces, cualquier situación que viene un padre o una madre a decir, separado del cargo. Un auxiliar de servicio dijo tal cosa, separado del cargo el director o la directora. Entonces, es una situación muy compleja que tenemos que la tenemos que ubicar como una de las herramientas que usa el gobierno para perseguir a la docencia en general, al activismo en particular y no lo hace solo, lo hace también aquí con la complicidad de la burocracia sindical. Por eso, claramente hemos denunciado en un comunicado a las vocales gremiales que son parte de las que firman los sumarios contra los compañeros y las compañeras. Y como directiva de Aten Capital vamos a, digamos, profundizar esta política de denunciar. Porque vamos a señalar cada vez que se metan con los compañeros y las compañeras para atacar los derechos que tenemos todos y todas. Y para seguir, digamos, profundizando este lazo de amor que tienen con el gobierno, en el cual evidentemente han abandonado, digamos, los principios básicos por los que fueron elegidos para estar ahí, que es para defender a los docentes, no para defender a Gutiérrez y al gobierno de turno. En ese camino, compañeros y compañeras, en la provincia se pone a la orden del día que exijamos el IPC mensual, porque la inflación nos carcome los salarios. Cuando lo cobramos ya, vale menos de la mitad de lo que nos están pagando, porque la inflación es tremenda. Bueno, ustedes lo saben igual que yo, porque vamos a comprar todos los días. A esto hay que sumarle que el gobierno ha anunciado que Aguinaldo lo paga el día 18. Bueno, esto, digamos, no está bien. No cumple con las normas legales que debe cumplir. Por eso, la conducción provincial, junto con todo su arco de conducciones de otros sindicatos, sacaron un comunicado exigiéndole al gobierno que adelante la fecha. Y nosotros le planteamos a la conducción provincial que no alcanza con un comunicadito, que tiene que haber una medida de fuerza para exigirle al gobierno que pague el Aguinaldo en tiempo y forma. Y la medida de fuerza entendemos que tiene que ser el 6 y el 7. Y aquí, digamos, les tiramos la pelota a los delegados y delegadas porque nosotros tenemos en la directiva un debate, tenemos algunas compañeras, opinamos que hay que parar, aunque la provincial no llame a parar el 6 y el 7, así como hemos hecho otros paros. Hay compañeros que tienen dudas. Es verdad que estamos en el cierre, ¿sí? El jueves y el viernes son los dos últimos días. Quizás el viernes hay compañeros y compañeras que tienen que entregar informes. Pero bueno, estamos abiertos a que ustedes también nos digan cómo ven esa posibilidad, si es correcto o no tener una medida de fuerza para tener nosotros también otros elementos para tomar la definición, ¿sí? Porque entendemos, digamos, que no le podemos dejar pasar sin pena ni gloria al gobierno que nos pague 12 días después de lo que tiene que pagar. En una provincia que hay plata, acaban de anunciar que van a entrar 8 mil millones más de lo que estaba presupuestado por el nuevo gasoducto. Entonces, ¿por qué los trabajadores tenemos que esperar? Muchas compañeras que tienen su familia lejos esperan esa plata para poder viajar a ver a su familia. Y se las pagan cuando está por terminar el receso. La mayoría no la usa para viajar, la usa para morfar, para pagar la deuda de la tarjeta. Entonces, nosotros entendemos, compañeros y compañeras, y queremos escucharlos a ustedes para ver qué opinan de una medida, el 6 y el 7. Este plenario va a tomar, ya Patricia lo va a explicar, pero va a tomar cosas importantes que tienen que ver con cómo actuamos cuando hay vulneración de derechos de las infancias, también cómo actuamos cuando vienen, digamos, a violentarnos los adultos de afuera a los docentes, particularmente con las denuncias que tenemos en los jardines. Y acá quiero, antes de terminar el informe, plantear algo. Hoy sale en el diario La Mañana del Nauquén todo un planteo de las familias que dicen no queremos que empiecen las clases en los jardines sin que remuevan a la directora, al equipo directivo y a las docentes. ¿Qué es eso? Lo que hicieron en el Jardín 31. Y todos aprendimos de lo que pasó en el Jardín 31. También el gobierno aprendió. Cuando empezaron este año las denuncias, nosotros tuvimos una reunión con toda la plana del gobierno, la directora del nivel inicial, la jefa de supervisores, los funcionarios, y les dijimos con claridad, si hay sumario colectivo, paramos todo. Porque no vamos a permitir nuevamente lo que ocurrió en el Jardín 31. Porque hay un hecho, digamos, grave como una casa que es que a todos nos tindan como cómplices del supuesto violador. Supuesto. Porque ni siquiera todavía está comprobado absolutamente nada. Entonces, tenemos que negarnos a esta situación. Y hay un avance en el sentido de que no pudieron separar a todas. Por eso los padres están recalientes y dicen queremos que las saquen. Porque quieren imponer un método, un mecanismo que es que vienen las familias, dicen algo y entonces con eso hacen que se salgan los equipos directivos. Y empezamos a entrar en una lógica que tiene que ver con que se terminan las juntas de clasificación, se terminan los listados internos y son otros los que definen quién es el que está a cargo de la institución. Por eso es muy grave y por eso nosotros también tenemos que poner en valor que en el Jardín 23 y en el Jardín 32 no pudieron hacerlo. Y también poner en valor que todo depende de cómo actuamos nosotros. Vamos a trabajar, digamos, el protocolo. Pero si nosotros dejamos la opinión pública en manos de cuatro, cinco, diez padres y madres, fuimos, nos explota en la cara. Entonces, las escuelas tenemos que pararnos cuando hay una denuncia, poder informar a la comunidad de la mejor manera posible, sin dar nombres, sin dar detalles, pero sí de la situación que acontece, porque eso nos permite parar la pelota y que no nos estalle en la cara. Lo hicimos en la escuela 140. Un día paramos las clases, cuatro reuniones en la mañana, cuatro en la tarde. y pudimos, digamos, canalizar la situación y que se pare la pelota. Entonces, es muy importante cómo actuemos todos y todas. Para cerrar, compañeros y compañeras, nos parece importante hacer un pequeño balance de que en este semestre hemos puesto en pie las escuelas. Y cuando decimos hemos puesto en pie las escuelas, quiere decir que logramos hacer muchas cosas. En primer lugar, pararnos cada vez que hubo una situación adversa hacia nosotros. Cuando casi explota una escuela, hicimos un paro y se lo arrancamos a TEM Provincial. Cuando fue lo de los jardines, paramos, aunque la TEM Provincial dijo que era ilegal. Y paramos igual y marchamos. Y cada vez que no están garantizadas las condiciones para cuidar nuestra integridad y la de los estudiantes, paramos la escuela. Y esta es una organización que venimos teniendo y que ha fortalecido a cada delegado y delegada, aunque aún nos falta mucho por caminar para que cada uno de ustedes sea el dirigente en la escuela que organice y que encamine cada vez que hay un conflicto. Entendemos que pusimos de pie las escuelas también para decirles no a la CUSTE, las pusimos de pie para defender las condiciones laborales contra la reforma educativa, las pusimos de pie para decir no a la violencia contra los docentes y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. y por supuesto el gran desafío que tenemos de cara a las nuevas jornadas institucionales es avanzar en trabajar el protocolo que luego Patricia lo va a explicar bien. También, digamos, hemos hecho un trabajo en decir basta de autoritarismo en las escuelas, hemos dado un debate con los equipos directivos, nadie puede actuar por ley de obediencia debida y Aten Capital estuvo a la vanguardia de ir a cada escuela que lo requirió para poner los puntos sobre las IES y a decirles a los equipos directivos y a los equipos supervisivos que son compañeros y compañeras y que estamos dispuestos a trabajar con ellos siempre y cuando no se ubiquen del lado de la patronal y eso es muy importante. Vamos a seguir organizándonos por abajo compañeros y compañeras y tenemos por delante un gran desafío. No sabemos fecha pero seguramente en agosto o finales de julio va a ser la Asamblea de Memoria y Balance. La Asamblea de Memoria y Balance tiene una importancia fundamental. Es la asamblea que se hace una vez por año que se vota, se hace provincialmente, o sea, tenemos que viajar todos. Siempre se hizo en Zapala que era un punto equidistante en la provincia. Hace varios años la llevan a cualquier punto que nos queda lejos a Capital particularmente, la han hecho en Chosmalal, la han hecho en San Martín de los Andes, pero nosotros entendemos compañeros y compañeras que tenemos que tomarla en nuestras manos cuando sea convocada y tenemos que hacer un gran esfuerzo para participar. ¿Por qué? Porque en esa asamblea se vota, ¿sí? Darle un aval a la política que ha llevado adelante. Eso es la memoria. La memoria es decir estamos de acuerdo con lo que actuaron durante todo este tiempo en la conducción. El año pasado. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo. Por lo tanto vamos a militar para que cada compañero y compañera asista a esa asamblea a levantar la mano contra esa memoria de la entrega y de la reforma educativa laboral y previsional. Pero también vamos a ir a votar en contra del balance. Nadie sabe lo que hacen con la plata de Aten. Aten Capital tiene finanzas públicas todos los meses e informamos cuánta plata entra, en qué se gasta y cuánta queda. Aten Provincial no sabemos qué hace con la plata. Antes le pagaban cenas a Burdú. No sé ahora quiénes le pagarán. Pero tenemos que ir a votar en contra de ese balance porque la plata es de los afiliados de Aten, no de una conducción. Y tenemos un gran desafío que es poner en pie a todo el activismo, a todos los compañeros para ir con fuerza a esa asamblea provincial de memoria y balance para decir basta, queremos otro modelo sindical, queremos que Aten esté dirigido por una conducción que defienda a los compañeros y no que se entregue al gobierno. Por ahora nada más compañeros y compañeras, gracias. Gracias. Gracias.